Estimados estudiantes de grado 11, soy Shirley Palacios, la docente que les acompaña en este aprendizaje de la física. Es para mí un placer estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Recordemos que durante el tercer periodo estamos abordando el tema de circuitos eléctricos. En él hemos aprendido a hacer lectura de esta gráfica, a identificar los elementos que lo conforman, como las resistencias, como los voltajes, como la intensidad de la corriente que circula, entre otros. Asimismo, hemos diferenciado, o hemos aprendido a diferenciar cuando un circuito está en serie, está en paralelo, o puede estar misto, es decir, cuando sus conexiones están en serie como en paralelo. Hemos aprendido también a hallar la resistencia total, el voltaje total y la intensidad de la corriente. Aprendimos también a unificar los voltajes de un circuito, dos o más, entonces, mediante ese método que nos permite unificar los voltajes. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que es las leyes de Kitschok. Son dos específicamente, una que nos habla de hallar la intensidad de la corriente de un circuito mediante el método de malla, y la otra que nos permite también hallar la intensidad de la corriente que circula por ese mismo circuito o por un circuito mediante el método de nodos. Nosotros sabemos que los nodos son cada uno de esos puntos en los cuales la corriente, al llevar su recorrido y en ese punto o nodo, se divide, se comparte para dos o más resistencias, ¿cierto? Entonces voy a compartir la presentación para que podamos ejemplificar todo lo que aquí vayamos mencionando. Estamos compartiendo la presentación. Listo, entonces aquí tenemos la presentación. La primera ley de Kitschok es esta ley que nos habla, esta ley que nos habla del método de nodos. y se divide en la suma de las intensidades de la corriente que parten de él, siempre van a ser igual a cero. Es decir, que en todo nodo de un circuito, la suma algebraica de las intensidades de la corriente es cero. Como estamos observando aquí, en esta primera imagen, entonces tenemos la corriente 1 que va hacia el nodo, la corriente 2 que también se dirige hacia el nodo, y la corriente 3 que es la que sale de este punto o del nodo y la sumatoria de todas ellas, pues va a ser igual a cero. La segunda ley de Kitschok, que es la ley de mayas, esta ley nos dice que a lo largo de todo camino cerrado, es decir, maya, porque esa maya o ese camino o ese circuito debe ser cerrado, la suma algebraica de todos los cambios de potencial es igual a cero. ¿Listo? Esto es lo mismo que decir que a lo largo de toda trayectoria cerrada, la suma algebraica de las caídas de potencial es igual a cero. Entonces, según esas leyes de Kitschok, el método de nodo lo que nos dice es que la suma de todas las corrientes o de todas las intensidades de corriente que circulan por el circuito va a ser igual a cero, mientras que la misma ley de Kitschok con el otro método, el segundo, que es el de maya, lo que nos dice es que la suma ya no de las corrientes como del método de nodo, sino de las diferencias de potenciales o de los voltajes va a ser igual a cero. ¿Qué es una malla? Una malla en un circuito son cada uno de estos espacios en los cuales mediante este nodo que nos divide la corriente, que nos forma otra conexión u otra línea, ¿cierto? Al dividirnos el circuito, en este caso, en dos partes, formando un paralelo, entonces cada cajoncito de esto, cada cuadrito de esto, pues está representando una malla. Cada una de estas, de estos, y en el segundo cajoncito está circulando la corriente 2, y en ese nodo, esta línea que nos divide la corriente, entonces esa línea nos va a representar la corriente 3 que está circulando por este circuito. Estas son como las leyes de Kitschok. Ahora vamos a entender todo esto a través de un ejercicio. Entonces dice así, tenemos un circuito como el que tenemos. En este circuito nosotros tenemos dos mallas. La primera, que es toda esta, y la segunda, que es la de acá. En esta primera malla, llamémosla primer cajoncito, en esta segunda malla, llamémosla segundo cajoncito, y si tuviésemos acá más conexiones, que nos formarían otro cajoncito, entonces tendríamos tres mallas, para que entendamos mejor qué es una malla. Ahora, en la primera malla nosotros tenemos conectado dos voltios, uno de dos voltios, uno de cuatro voltios, y también tenemos conectado tres resistencias, que es la primera de arriba, de dos ohmios, la de abajo, que también es de dos ohmios, y tenemos la que está en la mitad, en esa línea, que nos dividió la corriente, a partir del nodo, otra resistencia de cuatro ohmios. Es importante que tengamos en cuenta, que esta resistencia de cuatro ohmios, por estar en la mitad, en el centro del circuito, por hacer parte de esa línea, que nos formó el circuito, entonces, esta resistencia va a pertenecer, tanto a la corriente uno, como a la corriente dos. ¿Listo? Estos cuatro ohmios, hacen parte de la malla uno, y también hacen parte de la malla dos. Ahora, la malla dos, tiene, también, cuatro elementos. Estos elementos son, la malla dos, tiene, cinco elementos. Estos elementos son, una fuente de dos voltios, otra fuente de cuatro voltios, tiene una resistencia de tres ohmios, tiene una resistencia abajo de un ohmio, y recordemos que la de cuatro, que pertenece, a los dos. Ahora, ¿qué nos piden de este circuito? Nos piden, la corriente uno, la corriente dos, y la tres, aquella que nos circula por el primer circuito, la que hace el recorrido, la corriente dos, y la corriente dos, las presences, un punto... p layered, y de esa polaridad positiva, y la polیا, la corriente dos, y la contracorción, y la corriente dos, y la corriente dos. Y la corriente dos, 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 y por mismo tiempo, Entonces la de acá, por ejemplo, sale iniciando su recorrido desde la polaridad positiva, lleva su trayectoria hasta finalizar en la polaridad negativa. Entonces tengamos presente que siempre las intensidades de la corriente de un circuito van a comenzar su recorrido desde las polaridades positivas. En este caso, ambas están hacia arriba, pero si estuvieran abajo o una de ellas tuviera su polaridad positiva abajo, entonces su recorrido comenzaría desde abajo. Estas dos flechas que están aquí, lo que nos indican es que la corriente 1, es decir, la de la malla 1, la cual vamos a llamar I1, va hacia el nodo. Y la corriente 2, es decir, la de la malla 2, I2, también va hacia el nodo. Esto quiere decir que las corrientes de estas dos mallas, tanto I1 como I2, van a encontrarse con el nodo. Mientras que la corriente 3, I3, esta flechita que va hacia abajo, nos indica que la corriente 3 a partir del nodo sale. ¿Cierto? Es decir, ella sale del nodo. Mientras las otras van hacia el nodo, ella sale del nodo. Listo. Entonces, esto no está clara porque según una de las líneas de Kichok, al nosotros sumar todas las corrientes que circulan por un circuito, va a ser igual a cero. ¿Cierto? Porque al nosotros sumar la 1 más la 2 y la 3 a la 3, vamos a analizar cada una de las mayas. la sección que nos van a dar respuesta a los valores tanto de I1 como de I1. Recuerda que la fórmula general que nos dice que los voltajes es igual. A la suma de la intensidad de la corriente de cada malla multiplicada por cada resistencia, vamos a reemplazar y nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos 2 voltios más 4 voltios. Entonces son los voltajes que se encuentran en la primera malla. Miremos, 2 voltios en la parte izquierda de la primera malla y en la parte superior tenemos 4 voltios. En este caso, pues vamos a sumar, porque miramos que las polaridades de los voltajes representativos de donde comienza su recorrido la corriente en las dos mallas, ambas están positivas hacia arriba, entonces en este caso vamos a sumar 2 más 4. Recordemos, 2 primer voltaje, 4 segundo voltaje de la malla 1. Esto va a ser igual, como nos dice que I, que sería en este caso malla 1, I1 multiplicado por cada resistencia que está en la malla 1, entonces vamos a tomar 2, que es la primera resistencia, multiplicado por la corriente 1, la que pasa por esta malla. Luego más, miremos que abajo hay otra resistencia, tiene un valor también de 2. 2 multiplicado por I1, recordemos que I1 es la corriente que pasa por esta malla, la cual estamos analizando, este cajoncito, ¿cierto? Más, en el centro tenemos otra resistencia que pertenece también a I1, que es de 4, 4 I1, o sea, 4 por la corriente que circula por esta malla, más 4 otra vez, esta misma resistencia, y 2, es decir, que como esta resistencia de 4 pertenece a las dos corrientes, tanto a la 1 como a la 2, entonces se va a dejar indicada como 4 I1, más 4 I2. Lo que hacemos es sumar o agrupar las cantidades semejantes o iguales, entonces decimos que 2 voltios más 4 voltios, pues nos va a dar 6 voltios, ¿cierto? Luego decimos que 2 I1 más 2 I1 más 4 I1, como son semejantes, todas tienen I1, entonces al sumarlas nos va a quedar 8 I1, más 4 I2, que es el término que también teníamos arriba, pero que no pertenece a I1, sino I2, entonces se va a dejar indicado, ¿listo? No vamos a sumar los I1 con I2, hagamos de cuenta que I1 representa la X y que I2 representa la Y, por ejemplo. Entonces vamos a sumar que todos los de I1, que serían relacionándolo con ecuaciones X, todas las X, todas las I1, y la I2, que sería relacionándolo con ecuaciones las Y, entonces quedarían indicadas para no mezclarla. Dicho esto, entonces nos va a quedar 2 más 4 voltios, 6 voltios, igual a 2 I1 más 2 I1 más 4 I1, 8 I1, o sea 8, que pertenecen a la corriente 1, más ya 1, más 4, que pertenece a la corriente 2, pero que por estar haciendo parte de la resistencia 4 que se comparte, se va a dejar ahí indicada. Esto sería nuestra primera ecuación. Luego vamos a hacer el mismo proceso para hallar una segunda ecuación perteneciente a la segunda malla. La ecuación que acabamos de encontrar pertenece a la primera malla, y vamos a hacer con el mismo proceso, es encontrar la segunda ecuación de la segunda malla, o que esté relacionada con la corriente que circula por esa segunda malla, que es I2. Entonces hacemos el mismo análisis, decimos que la malla 2 tiene 2 voltios más 4 voltios, o 4 más 2, los vamos a indicar. Luego vamos a multiplicar cada una de las resistencias que se encuentran por la corriente 2, o sea I2. Entonces vamos a decir que la primera es 3, aquí la tenemos en la parte de arriba. 3 ohmio, que va a ser igual, 3 por I2. Recuerden que la corriente es I2 de la segunda malla. Más 1, miren acá abajo tenemos una resistencia de 1, multiplicado por la misma corriente I2, más 4, recordamos que 4 pertenece a las dos mallas, 4 y 2, porque estamos analizando la malla 2, más 4 y 1, porque también pertenece a la malla 1. Es decir, que ese 4, cuando estemos analizando la malla 1, se va a repetir dos veces, tanto para I1 como para I2. Y cuando estemos analizando la malla 2, también se va a repetir dos veces, tanto para I2 como para I1. Cuando ya hayamos analizado los términos que se relacionan con la malla 2, entonces hacemos el mismo proceso anterior, que es sumar 4 más 2, que nos va a dar 6, ¿cierto? Y también vamos a sumar todos los términos que tengan I2. En este caso son 3 I2, más 1 I2, más 4 I2, nos están dando un total de 8 I2, ¿cierto? 3 más 1, 4, más 4, 8. Y recordemos que el 4 I1, por ser un término diferente a I2, va a quedar indicado y nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar 6 voltios igual a 8 I2, más 4 I1. Aquí es I1. ¿Listo? 4 I1. Listo, cuando ya tengamos las dos ecuaciones, la ecuación 1, esta que está aquí encerrada, que pertenece a la primera malla, la ecuación 2, que pertenece a la segunda malla, entonces lo que hacemos es igualar las ecuaciones. Igualamos I1 con I2, ¿cierto? Al nosotros igualarlas, lo que hacemos es mediante cualquiera de los métodos de solución de ecuaciones conocidos en nuestra matemática, octavo y noveno, que son, puede ser el de determinante, el de igualación, el de sustitución, el de reducción, o cualquier otro método que encontremos, vamos a despejar I1 e I2 para hallar sus valores respectivos. En este caso vamos a hallar el método de igualación, ¿cierto? Este método nos dice que yo igualo I1, que va a ser igual a I2. Entonces copio I1, que es toda la ecuación, ¿recuerdan? Esta que habíamos encontrado de la malla 1, 6 voltios igual a 8 I1 más 4 I2. Cuando hicimos el análisis de la primera malla, entonces la escribimos completita, ¿listo? Y luego I2, que va a ser igual a todos los datos del análisis de la segunda malla, que fue esta segunda ecuación que encontramos, ¿cierto? ¿Por qué no nos aparecen los voltios ahí? Por recuerdo que si miramos, el voltaje de la primera malla es 6 voltios, la suma de 2 más 4, y el voltaje de la segunda malla también es 2 más 4, ambas nos dan 6, entonces por ser iguales, lo que hacemos es cancelarla, ¿listo? Se cancelan los voltajes por ser iguales. Entonces cuando tengamos las dos ecuaciones igualadas, lo que hacemos es pasar, recordemos ecuaciones, todos los términos que tengan I1 a la izquierda, y todos los términos que tengan I2 a la derecha. Entonces, miremos que tenemos 8 I1 más 4 I2. Entonces el 8 I1 baja, el 4 I2 va a pasar al lado de los I2, y como estaba positivo, va a cambiar y va a pasar negativo, ¿cierto? Y este 4 I1, que estaba acompañado a I2, entonces va a pasar al lado de los I1, y se le va a cambiar el signo también. Lo que nos quiere decir es que a la izquierda vamos a ubicar todos los I1, y a la derecha vamos a ubicar todos los I2. Recordemos que tanto I1 como I2 son las corrientes que circulan por cada una de las mallas del circuito. Cuando tengamos ya esto indicado en función de I1 a la izquierda e I2 a la derecha, lo que hacemos es restar, ¿cierto? Porque al cambiar de signo pasaron negativo. Entonces lo que hacemos es restar, y en este caso vamos a decir que 8 menos 4 nos va a dar 4, ¿cierto? Positivo porque el 8 es mayor y es positivo. Y lo mismo acá, 8 menos 4, 4. Entonces nos va a quedar 4 I1 igual a 4 I2. Observemos que los 4 son iguales en ambos lados de la igualdad. Entonces en este caso lo que hacemos es cancelar, cancelamos los 4, ¿cierto? Aquí pues no está la línea de cancelar, pero sí se cancela también. Cuando cancelamos los 4 nos va a quedar solo las intensidades de la corriente I1 e I2. En este caso I1 e I2 son igualitos. Son exactamente iguales, lo que significa que su valor numérico, el que le pertenezca a I1 va a ser el mismo para I2, y viceversa, el valor de I2 será el mismo para I1. Entonces nosotros cogemos, tomamos cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, recuerdan la primerita que encontramos de la malla I, y la segunda ecuación que salió del análisis de la malla II, escribimos cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso vamos a escribir la primera, ¿cierto? que es igual a 6 voltios, por acá la tenemos, igual a 8 I1 más 4 I2, esta primera ecuación, pudimos haber cogido la segunda, vamos a coger la primera, y en esta primera ecuación nosotros vamos a reemplazar donde esté I2, vamos a reemplazarla por I1. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a poner todo en función de I1, ya que nos está diciendo que I1 e I2 son iguales, que tienen el mismo valor, ¿listo? Si el 1 vale 1, el otro también vale 1, si el 1 vale 2, el otro también vale 2, y así sucesivamente. Entonces bajamos los 6 voltios, igual a 8 I1, más donde estaba I2, pues vamos a poner el mismo 4, pero cambiamos I2 por I1, ¿se recuerdo? Ahora vamos a poner todo en función de I1, ya que los dos son iguales. Luego bajamos los voltios, y miremos que 8 más 4, ambos van a quedar con I1, y entonces lo que hacemos es sumarlos, 8 más 4, 12, I1, ¿cierto? ¿Qué necesitamos encontrar? El valor de la corriente 1, o el valor de esa intensidad de corriente que circula por la malla 1. Entonces despejamos I1 de ahí, y va a ser igual, recordemos ecuaciones, todo lo que está en el otro miembro de esa incógnita que estoy despejando, todo lo que está al lado contrario, o todo lo que está después del igual, entonces lo vamos a ubicar arriba, en este caso son 6 voltios, y todo lo que estaba al mismo lado, ¿cierto? Lo que estaba multiplicando, ese valor que estoy despejando, que en este caso es 12, estaba ahí unido con I1, entonces va a pasar a dividir, ¿cierto? Entonces ya digo que 6 dividido 12, es 0,5, y así estaría hallando el valor de I1. Entonces I1 va a ser igual a 0,5. Les dije anteriormente que I1 e I2 para este ejercicio en particular, porque cancelamos los voltios que son iguales, y porque en ambos lados de la igualdad nos dio 4, que también se cancelaron, pues nos dio lo mismo. Entonces si ya encontramos I1, que nos dio 0,5, pues I2 también va a ser igual a 0,5, ¿cierto? ¿Qué hacemos aquí? Lo que hacemos es que cogemos y sumamos I1, 0,5, más I2, que es 0,5, lo sumamos y nos va a dar un valor de 1 que nos va a representar I3. Recordemos que la suma de I1 más I2, la sumatoria de estos valores va a ser igual a I3. Entonces ya tenemos I1, que es 0,5, ese es el mismo valor para I2, porque son iguales, entonces 0,5 de I1 y 0,5 de I2, entonces nos va a dar I3, un valor de 1, que es la suma de esos dos valores, y así le estaríamos dando respuesta a este ejercicio. pero no siempre I1 y I2 va a dar lo mismo. No, no siempre nos va a dar lo mismo. Esto depende de los elementos que conformen el circuito, por ejemplo, en el que tenemos acá en pantalla, ¿cierto? cualquiera de estos circuitos. Si nosotros miramos, la primera fuente, o la malla I, tiene una fuente o un voltaje de 20, mientras que la malla II, o el segundo, la segunda malla, sí, o el segundo voltaje, tiene un valor de 1.5. Entonces, miremos, ya no van a ser iguales. Lo mismo la resistencia. En la malla I tenemos una resistencia de 10, una de 20, y la de 30 que se comparte. Y en la malla II tenemos una resistencia de 40, de 2.5, y tenemos la de 30 que se comparte. Por lo tanto, los valores no van a ser iguales. Esto nos va a permitir que en el momento de realizar nuestro ejercicio, es cuando lleguemos a este punto en el cual igualemos las ecuaciones, porque el análisis para llegar a la primera ecuación va a ser el mismo, el análisis para llegar a la segunda ecuación va a ser exactamente el mismo, la igualación va a ser la misma, pero entonces ya los voltajes no se van a cancelar, porque son diferentes. ¿Listo? En este caso, por estar una a un extremo y la otra a otro extremo, pues al unirla, lo que nos va a permitir es que se deshacen el resto. ¿Cierto? Y lo otro es que ya I1 e I2 no van a ser iguales, sino que nos quedaría, por ejemplo, un ejemplo, 3 I1 igual a 7 I2, dependiendo de los valores. Entonces, ahí lo que tenemos es que despejar I1 o despejar I2 nos va a quedar indicado I1 igual, por ejemplo, este 7 menos 3 sería 4, entonces ahí nos va a quedar I1 indicado con un número en función de I2 y lo que hacemos es ir nuevamente a nuestras ecuaciones, la 1 o la 2, reemplazar esos valores, operar, despejar, hasta hallar el valor respectivo de I1 y así de esta forma pues podríamos ya hallar los valores tanto de I1, I2 o I3. ¿Listo? Entonces, en conclusión, lo que se quiere decir es que cuando los valores sean diferentes, que no nos den I1 e I2 lo mismo, que nos quede una con un número mayor o menor al otro, es decir, 3 I1 igual, por ejemplo, a 7 I2, entonces ahí ya tendríamos que hallar independientemente los valores de I1, ¿cierto? E independientemente los valores de I2. ¿Cómo lo hacemos? Despejando cada una de esas letras, reemplazando en las ecuaciones iniciales la 1 y la 2, haciendo los respectivos despeje, hasta hallar la respuesta, pues, final del ejercicio, que es I1 y I2 y I3. Entonces, hacemos un análisis de este circuito que tenemos aquí, entonces tenemos dos mallas, ¿cierto? Malla 1, malla 2, la malla 1 está integrada por la resistencia 1, la fuente 1, la resistencia 2 que se comparte y el voltaje que tenemos aquí, 2, que se comparte. Y la malla 2 estaría conformada por la resistencia 3, la resistencia 2 que se comparte y el voltaje 2 que se comparte. Es decir, que en este caso, el voltaje 1 y el voltaje 2 tendrían que restarse para hallar un solo voltaje y el voltaje 2 pertenecía únicamente y solito va a pertenecer a la malla 2. ¿Listo? Entonces, cada uno de los elementos que se encuentren en este paralelo o en esta línea van a pertenecer a las dos mallas. No importa que solo sea resistencia, no importa si sea solo una fuente o un voltaje o si tenemos varias fuentes, varios voltajes o si tenemos un solo voltaje y una sola fuente y una sola resistencia. Entonces, todos los valores que tengamos aquí conectados en este paralelo van a pertenecer a las dos mallas. En este caso, la malla 2 va a contar con una sola resistencia, va a contar con dos resistencias, perdón, ¿sí? La R2 y la R3 y va a contar con una sola fuente o un solo voltaje que es E2, ¿cierto? Mientras que la malla 1 pues va a contar con dos resistencias también, R1 y R2 y va a contar con dos fuentes o dos voltajes también que es la fuente 1 E1 y la fuente 2 E2. Ese es como el análisis de las mallas y de los elementos que pertenecen a las mallas. En este caso, pues restaríamos dado que las polaridades, una está positiva hacia arriba y la otra está negativa. Espero durante las clases podamos seguir comprendiendo esto de análisis de circuito mediante los métodos de malla, también el método de nodo y todo lo que implica la comprensión de este tema de circuitos eléctricos.